La Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro de Violey en Buenos Aires cuenta con la microempresa de mantenimiento vial para estándares comunitarios. Este proyecto comenzó en el 2020 con el apoyo del MOP, la Municipalidad y el Banco Interamericano de Desarrollo. En este momento intervienen rutas como las Tablas Altamira con una distancia de 17 kilómetros, Platanilla Bajo Sábalo con 2.4 kilómetros, Bajo Sábalo Violey de 9 kilómetros, Violey Colorado Altamira Pila con 9.2 kilómetros, San Isidro Fincaída que comprende 2.8 kilómetros, El Carmen Colorado con 2.3 kilómetros, Bajo Sábalo Alto Sábalo con 3.8 kilómetros, Altamira Colorado Cuadrante Colorado con más de 2 kilómetros y Violey La Puna con 1.680 metros. El trabajo que nosotros hemos venido desempeñando ha sido una parte o un desconocimiento al principio, pero que ya últimamente tenemos conocimiento de que sí es funcional, de que sí podemos hacer cosas mucho más y entonces podemos crecer, o sea podemos optar por ser suficientes económicamente también porque hay otras alternativas, entonces el caso del apoyo en este momento de la municipalidad ha sido muy importante para nosotros, porque son la gente que nos han despertado las ideas, son la gente que nos han hecho creer que podemos. Esta empresa genera empleo para 12 trabajadores. Haciendo mantenimientos en los diferentes caminos del distrito de Violey, de ellos tenemos seis hombres y seis mujeres, los cuales gozan de una empleabilidad estable. ¿Garantías? Sí, con todas las garantías, tienen póliza de riesgos de trabajo, cuentan con aguinaldo, con todas las garantías que se debe tener un trabajador. También ellos todos tienen el equipo, se les da desde los uniformes, equipo de seguridad, botas, zapatos, cascos, todos los equipos que ellos necesitan y también la herramienta menor que necesitan para realizar las diferentes actividades. Mucho porque es, aparte de que tenemos un trabajito fijo, nos ha dado la oportunidad de llegar nuestros ingresos a nuestros hogares. Yo soy del distrito de Porfero Grande, llevo todos los días hasta acá y a veces es dificilillo, pero no tener opciones ha sido de mucha bendición, por decirlo de alguna manera. Deseáramos que esto continúe, que este proyecto siga adelante, que esto no se quede pequeño, así como está, que creas. Ha sido una experiencia muy bonita, bueno, bonita y difícil, porque al principio fue muy duro acomodarnos para trabajar, porque estábamos novatos, realmente no sabíamos mucho cómo era y cómo iba a funcionar el trabajo de nosotros. Cuando eso, pues yo era solo un peón como cualquiera. Y ha sido muy provechoso, porque bueno, de ahí aprendí, ¿verdad?, a trabajar, a hacer las actividades, a ir poco a poco aprendiéndome todo lo que había que aprenderse, junto con el inspector de nosotros. Yo siempre le preguntaba día con día cómo se hacían las cosas, hasta que aprendí. Este proyecto tiene el apoyo de la municipalidad. Desde el inicio hemos estado conjuntamente con la Asociación de Desarrollo, en este caso de San Isidro, ¿verdad?, de Altamira y San Isidro, en este caso, dando todo el proceso de formación y capacitación. Hemos dado un vuelto diferente, que en este caso ha sido convertir una Asociación de Desarrollo Integral a una microempresa, ¿verdad?, con todo el proceso de capacitación y con todos los elementos que esto implica. Cuentan con su firma digital, cuentan con su documentación, con sus seguros, ¿verdad?, con todo lo necesario para poder establecer, digamos, los procesos que van a llevar a cabo en lo que es la conservación vial de los caminos. Entonces, nosotros, como Departamento de Gestión Vial Municipal, hemos estado fortaleciendo, digamos, a este grupo en su crecimiento como microempresas para que más adelante, y desde ya lo están haciendo, puedan asumir las labores de mantenimiento manual, asegurando la calidad y extendiendo la vida útil de los proyectos que nosotros llevamos a cabo en los diferentes distritos, ¿verdad?, en este caso en el distrito de Violey. La mejor manera de poder generar un desarrollo genuino y equitativo debe ser desde el local. La centralización del Estado genera un mayor gasto público y disminuye la participación ciudadana en la fiscalización y el uso correcto de los recursos. La MMC, que dirige una asociación de desarrollo del distrito de Violey, representa lo deseado por una buena administración de recursos. Un grupo de personas honradas, con valores, que se han encargado de ejecutar recursos públicos exitosamente, generando economía en lo local, en sus comunidades. Por ejemplo, esta asociación le genera una economía de más de 3 millones de colones mensuales a este distrito en salarios. Si esto lo contratara, como lo hace el MOP, por ejemplo, desde el gobierno central, o lo hacemos desde las municipalidades, por ejemplo, con una empresa, se traen los funcionarios y los trabajadores de otros sectores, hacen los trabajos, se llevan los recursos y no cuidan, y no lo hacen con el mismo cariño y amor que lo hace esta organización. Esto es lo que Costa Rica necesita. Esta microempresa genera empleos directos, mejoramiento de las vías y dinamiza la economía del distrito.